¿Qué tal están señoras y señores? Bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8. Bueno, pues prácticamente tenemos el fin de semana encima, un fin de semana que, para variar, pues va a llegar cargado de deportes, además, en nuestra ciudad. Le toca, nuevo compromiso aquí en casa, ya lo saben, al Real Valladolid, derbi, además, frente al Numancia, un partido en el que veremos a Noir en el centro del campo por las sanciones de sus compañeros. Bueno, pues esta mañana hemos hablado con él, ha sido protagonista en rueda de prensa y el Ceutí, lógicamente, encantado de volver, si es que lo hace, a primer plano. Y bueno, si el míster me da la oportunidad, sí que intentar recuperar la titularidad, hacer un gran partido, hacerme fuerte ahí y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Puedo incrustarme ahí entre la de seis, que podríamos decir que se incrustan entre centrales y tal vez tienes que mantener más la posición, o la del ocho, que tiene más libertad y puedo adaptarme a cualquier posición. Sí que salimos mentalizados de decir que no nos pueden marcar, nosotros lo sabemos, el equipo sale con la conciencia de que los primeros minutos tenemos que ir fuerte, pero no sé, los equipos por circunstancias cogen y nos están marcando al principio, pero ya te digo que esa racha se tiene que acabar. Insistía el canterano en que esa racha, la de recibir goles en los primeros minutos, tiene que terminar, se no pueden salir siempre por detrás en el marcador porque se pone muy cuesta arriba el partido. Esperemos que el Numancia no vuelva a repetir tal hazaña. Bueno, anual que previsiblemente volverá al once titular, no sabemos si lo hará también Javi Moyano, titular precisamente en las dos últimas jornadas de liga. Por si acaso ayer y después de ese partido de Copa el pasado martes, hablaba el capitán ya no solo de su situación personal, sino también de la marcha del equipo y reconocía que falta contundencia arriba y también atrás. Ahora le está tocando ver la mayor parte de los partidos desde la grada, pero Javi Moyano cree que el problema de este Valladolid está en la falta de contundencia en ambas áreas. Contrarrestamos bien al Cádiz a nivel defensivo, no fueron capaces de utilizar sus mejores armas, al igual que ayer y a partir de ahí, pues bueno, nos está faltando quizás el ser superior en ambas áreas, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. El capitán, titular en los dos últimos encuentros, explicó ayer las causas que le está llevando al equipo a encajar tantos goles en los tramos iniciales de los partidos. Se puede achacar unas veces a errores puntuales, otras veces a una falta de concentración, otras veces también a cierto derribal. Una debilidad que deberán paliar cuanto antes, porque la situación ya es preocupante. El domingo reciben a un Numancia que está firmando una buena campaña en Liga y que ha dado la sorpresa en Copa al eliminar al Málaga. Saben de las virtudes del equipo soriano, pero Moyano cree que el equipo en casa ofrece su mejor versión. Nosotros tenemos que ser conscientes de que en casa hay que hacerse fuerte y que no podemos perder puntos si queremos estar al final de temporada en los puestos arriba de la clasificación. En el apartado personal, el andaluz reconoce que no le queda más remedio que resignarse al poco protagonismo que está teniendo este año. Trabaja para revertir esta falta de minutos y no se plantea, al menos a día de hoy, una salida en enero. Yo ahora mismo no, y te lo digo de verdad, ni me lo he planteado ni pienso en ello. No pienso en ello, creo que tenemos cosas muy importantes por delante todavía hasta que lleguen esas fechas. Son las palabras de un jugador que vive su tercera temporada en Valladolid, un año que para él no está asemejándose a los anteriores. Bueno y enfrente un Numancia que viene de dar la sorpresa en Copa, que hoy ha tenido jornada de descanso porque ayer trabajó, entrenó pero en tierras malagueñas antes de ese largo viaje y que mañana volverá a los entrenamientos para preparar el compromiso del domingo donde realmente también se la juega y bastante el conjunto soriano porque acumula dos derrotas consecutivas, la última a domicilio en Oviedo, donde baja enteros el equipo de Arrasate pero que en líneas generales ya saben está firmando una muy buena temporada alzado de momento en esos puestos de promoción. Llega con bajas también para este partido el conjunto soriano, no van a estar ni Peremilla ni Diamancá lesionado en los últimos días y ripa al capitán que al igual que Borja tendrá que cumplir ciclo por acumulación de amonestaciones. Precisamente de esa doble cara, entre comillas, del equipo a domicilio, de esa peor fiabilidad a domicilio hablaba en los últimos días uno de sus futbolistas, Íñigo Pérez. Que a todos nos cuesta sacar los tres puntos porque no es que juegues peor o que al final cuesta ganar un poco fuera de casa el equipo de casa sabe que cuando le toca fuera es difícil entonces bueno siempre se aferra a eso y entonces a los que visitamos pues bueno nos cuesta mucho. Bueno pues dejamos aquí el fútbol, mañana y volviendo a Valladolid escucharemos a Luis César San Pedro que hablará ya de cara a esa previa, previsiblemente lo hará también Yagoba Arrasate en Soria así que se lo mostraremos todo junto con la última hora de ambos equipos. Pero hablamos de la San Silvestre, tema zanjado, ya lo saben se ha suspendido definitivamente todavía colea la polémica esta mañana en una comparecencia ha hablado el presidente de los comerciantes del mercado del Val y ha dado su opinión, escuchen. El día que se cierra el centro, bien por contaminación o por cualquier otra causa las ventas nos bajan el 50%. Nosotros nunca hemos estado en contra de que se realice la San Silvestre. La víspera de Nochevieja es el segundo día del año más importante para las ventas del comercio. El segundo, el primero es la víspera de Nochebuena, que es el día que más ventas se hace en todo el año y el segundo día con más ventas es la víspera de Nochevieja. Los comerciantes también nos gusta ir a esa prueba. No corremos mucho, andamos más que corremos, pero bueno, nos gusta también pasar un buen rato y si lo ponen el sábado por la mañana todos los comercios no pueden asistir. Bueno, pues ha dado su opinión igual de válida y razonada el presidente de los comerciantes del mercado del Val. Y terminamos con una imagen la que se dio ayer, están viendo en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama con el día de la discapacidad en el horizonte, se va a celebrar el próximo domingo, pues nuestro equipo de baloncesto en silla de ruedas quiso que todos los demás, quienes quisieran, políticos, periodistas, personalidades, pues se pusieran en su piel y les propusieron un bonito, porque al final es un bonito gesto, partido en sillas de ruedas. El resultado obviamente era lo de menos, lo menos importante, la fotografía está en ver y en tener conciencia de esa discapacidad con el objetivo de tener muy presentes la importancia de la inclusión en la sociedad. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí, nos vamos, mañana ya mirando directamente al fin de semana, volvemos con todas las previas. Adiós, buenas noches.